Música Vamos a iniciar un paso, un clic hacia el ciudadano frente a los temas que hemos ejecutado a partir de las zonas digitales. Nosotros emprendimos en este gobierno un programa de zonas digitales, un centro donde las personas puedan acercarse y conectarse al internet de manera gratuita. Esta infraestructura trascenderá el periodo de este gobierno y funcionará hacia el año 2022, 2023 y 2024. Hay que contarle a los colombianos que hemos hecho una sumatoria de muchísimas cosas. Hemos podido aumentar más de 2.368 zonas a hoy. Eso es muy importante porque en el marco de la pandemia nos tocó también pensar en cómo podíamos nosotros, como equipo, poder acelerar esa conectividad. Por eso queremos contarles a todos que vamos a conectar 10.000 centros digitales. Y uno se pregunta qué son centros digitales. 10.000 colegios en las zonas más apartadas del país. Un proyecto con una inversión de más de 2 billones de pesos. Y también quisiera contarles y complementar este proyecto de 10K con nuestro programa que también ha generado oportunidades para todos ustedes. Y es el programa de los nuevos 500.000 hogares conectados en este país. A hoy realmente es un orgullo saber que son más de 220.000 hogares que ya están conectados en todas las regiones del país. A nuestra llegada al gobierno, el 90% de nuestras zonas rurales, que es donde nos hemos concentrado también en conectividad, no podía sacar su teléfono celular y mirar si le salía una señal para navegar en Internet, para hacer una llamada. Eso pasaba porque Colombia no había asignado espectro, que es la herramienta fundamental para que los operadores de telefonía móvil puedan llevar la cobertura a todas las zonas del país. Nos dimos a la tarea, gracias al impulso que nos dio la ley de TIC, la ley 1978, de sacar una subasta de espectro. En esa subasta, los tres operadores que ganaron, dos de ellos operadores ya existentes en Colombia y con la llegada de un nuevo operador a Colombia, se comprometieron, ministra, a cubrir, a saltar del 9.7% al 80% de cobertura de Internet móvil rural. En las zonas urbanas, Colombia desde el año 2014-2015 empezó a tener la disponibilidad de la telefonía de cuarta generación, de la 4G, pero en los municipios de menos de 100.000 habitantes, que son 1.062 de los 1.103 que tiene Colombia, existía un déficit de cobertura. En el 100%, ministra, de estos municipios, se va a modernizar la señal de 2G y 3G a una señal 4G. Con esto, Colombia será un país 100% 4G al año 2024. Hay que contarle a todos los colombianos que hoy, no solamente nosotros estamos conectando, sino conectando con sentido, entregando tecnología. Y esa tecnología para este año ha sido completamente revolucionaria. Son más de 83.000 equipos que nosotros hemos entregado a 750 sedes educativas, a 291 municipios del país, con una inversión de más de 63.000 millones de pesos. Pero también, no solamente queremos llevar esa conectividad, sino que queremos fortalecer el talento humano. Y por eso, estamos haciendo un programa de 100.000 programadores en todo el país. Misión TIC 2022, cuando yo lo digo, de verdad que me siento apasionada. Y quiero que estos jóvenes, estos ciudadanos que hoy están en Misión TIC, que son más de 5.600 colombianos, puedan saber que hoy no solamente es prepararlos, sino también conectarlos con las empresas, también conectarlos con el sector público, que sean emprendedores. Ministra, desde su llegada creo que nos planteó este reto tan importante. Construimos este programa, Misión TIC 2022, que está no solamente desde la visión que tenemos de gobierno, sino que lo hemos hecho de la mano del sector privado, de la academia y de las personas que nos han acompañado en este proceso. Porque no es solamente formación. Nosotros, como todos nuestros programas, estamos generando oportunidades, poniéndolas a tan solo un clic de todos los colombianos. Así que, todas aquellas zonas rurales, todos aquellos ciudadanos que hoy quieran vincularse a nuestro programa Misión TIC 2022, lo pueden hacer. Así es, ministra. Nosotros le estamos apostando a no solo al talento, sino a tener más mujeres en el sector TIC. Y por eso el programa de Por TIC Mujer es tan importante para nosotros. Estamos cerrando la brecha de género por medio de unas iniciativas que buscan empoderar a las mujeres con diferentes programas. Es el caso del curso de Mujeres Líderes de Transformación Digital. Porque aquí le estamos dando las herramientas a todas las mujeres para que aprendan de emprendimientos sociales, de emprendimientos comerciales, de cómo construir en redes sociales, comunidades, todo para que puedan aplicarlo a las temáticas, a los problemas, a las ideas, a los sueños que tienen en el día al día para poder progresar con las tecnologías. En el 2019 logramos impactar a 1.500 mujeres. La idea es escalar y tener un impacto muchísimo más grande. Y por eso este programa este año lo incrementamos y vamos a llegarle a 11.000 mujeres en todas las regiones del país. Pero también con la conectividad, con todos estos programas, se nos presentan unos retos muy importantes. Estamos abriendo oportunidades a todo el mundo, pero también es importante que todos sepan que tenemos unos riesgos y nuestra prioridad en temas de seguridad es vital para proteger a las niñas, a los niños, a los jóvenes en los entornos tanto físicos como virtuales. Por eso tenemos el programa ENTIC Confío. ENTIC Confío es una iniciativa que por medio de charlas lúdicas completamente gratuitas, de acceso absolutamente a todos los colombianos en todas las regiones del país, estamos formando en el uso seguro y responsable de la tecnología. Y este año, ministra, como todos nuestros programas, queremos tener más impacto en todas las regiones. Y por eso queremos llegar a un millón de colombianos. Ya llegamos a más de 610 mil y tenemos todavía los próximos meses para poder llegar a esa meta de un millón de colombianos con una inversión superior a los 3 mil millones de pesos. Los invito a los que no conocen este programa que soliciten sus charlas. Pueden ser padres, docentes, colegios, a través de www.enticconfío.gov.com. ¡Gracias!